Bogotá Humana le cumple la consulta previa. Del 26 de abril al 21 de mayo, los pueblos afrodescendientes deciden su mecanismo de participación en cada una de las localidades. Dignifica el color de tu voz y enaltece el valor de los territorios interculturales de paz. Mayor información en la Dirección de Asuntos Émnicos o en www.gobiernobogotá.gov.com Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Gracias por ver el video.